Hay una nueva movida de agresión colonizadora que está a punto de concretarse y que lo ha dado a conocer ayer en un fabuloso reportaje el equipo de Contracorriente, liderado en esta ocasión el reportaje por Thais Casolino, que es una gran reportera. Y estamos hablando de lo que sucede en la bahía, en el puerto de Marcona, donde hay dos operaciones chinas. Una es Jingxiao Mining, Perú, y la otra es Shougan, que está en la bahía de San Nicolás. Lo cierto es que el 20 de este mes vence el plazo para la adjudicación del megapuerto de Marcona, es una gran obra que va a ser otro activo estratégico más. Pro inversión, muy probablemente se le atorgue con condiciones hechas a la medida y toda la modificación de los expedientes y los estudios técnicos a través del tiempo y todos los miramientos a Jingxiao Mining, Perú. Esto tras años de influencia, de lobbies, de lobbies, de lobbies, ¿no? Como lo hemos reportado más de una vez, presunta corrupción de por medio. Pero lo cierto es que de concretarse esto, tendrán un nuevo activo estratégico en el Perú. Ya tienen Chancay, ya controlan, no debiendo haberse aprobado esa operación por parte de Indecopy Perú, no la debió aprobar, pero ya controlan el 100% de la distribución del abastecimiento de energía eléctrica en Lima, controlan la ejecución de obras del Estado, controlan minería, controlan construcción, están en pesca, están en todo, en todo los chinos. Y no hay cuando se les haga un pare.